¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar un poco de la terapia con anticuerpos de la que tanto se discute en algunos medios de comunicación masiva. Ahora, déjeme decirle que es verdaderamente triste e irónico que una emergencia tan grande, la más costosa en la historia de la humanidad, en términos de impacto económico, lo que ha sucedido desde principios de año hasta ahora ha sido más caro que la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya es mucho decir, que una emergencia tan grave como la que estamos enfrentando, decía, y que es de naturaleza 100% científica, la estemos tratando de enfrentar en un país en donde casi no se habla de ciencia y cuando se hace, se hace de manera somera, con desconocimiento o con interés, con interés particular. Es una lástima, pero bueno, vamos a meternos al tema en lugar de ser berrinche. El desarrollo de las terapias con anticuerpos es algo viejo. Hemos platicado en otras ocasiones que los sueros para tratar picaduras de serpiente o de alacrán funcionan con este principio básico. Porque usted va a dar un animal grande y fuerte como un caballo, le inyecta una cantidad relativamente pequeña de veneno de serpiente de cascabel. Es una colección de proteínas, a final de cuentas, proteínas muy peculiares, las que forman el veneno de la serpiente de cascabel. Y el cuerpo del caballo desarrolla anticuerpos contra ese veneno. Después de un tiempo, el caballo desde luego enferma, pero no se muere, le saca usted sangre, le puede sacar un montón de sangre a un caballo sin que se debilite mucho. Y esa sangre la somete a un proceso de purificación y saca los anticuerpos que generó el caballo. Y se los inyecta a una persona que ha sido picada por una serpiente de cascabel. En algunos programas de televisión viejitos salía presentada esta técnica de manera desde luego muy somera. Y en cuestión de 15 minutos ya sabe que en los programas de televisión se puede enfrentar cualquier emergencia por grave que sea. Y se puede revivir a cualquier personaje en media hora. O una hora, que es lo que duran ahora muchos programas de televisión. Bueno, antes duraban media hora, algunas décadas. Bueno, regresando al tema, le presentan este rollo como fácil de hacer. Simplemente agarra usted gente que ha tenido la enfermedad y que ya se curó, le saca sangre, la purifica y el purificado se lo inyecta a una persona enferma. Y en 15 minutos la persona ya se paró. No, mire, le hemos dicho en muchas ocasiones que esté tranquilo, que tenga paciencia o esté tranquila, tenga paciencia según el caso. Porque tiene usted de su lado a la gente más brillante del mundo o a mucha de la gente más brillante del mundo, a los científicos de distintas partes del planeta trabajando en este problema. Nunca antes, este es un aspecto realmente positivo de todo este relajo. Nunca antes se había tenido un nivel de colaboración tan alto a nivel mundial en materia científica. que generalmente son, es el primer grupo humano en colaborar fácilmente a través de fronteras. Hemos platicado lo que pasó en el CERN. Usted nos hizo el honor de escuchar la entrevista que tuvimos con el doctor Gerardo Herrera y que le presentamos este pasado viernes. Le iremos presentando entrevistas con otros investigadores. La ciencia generalmente se brinca fronteras y genera colaboración mucho antes que cualquier otra actividad, incluso que los deportes. El asunto es que en esta ocasión esa colaboración ha sido excepcionalmente rápida, desinteresada y abundante. Bien articulada, aunque no perfecta, como cualquier cosa que hagamos los seres humanos. Pero bueno, el tema es que aunque tenga usted a toda esta red de gente súper inteligente trabajando, hay cosas que no se pueden acelerar. Por ejemplo, en el caso de las terapias de anticuerpos. Vamos a meternos con un poquito de detalle en lo que es una terapia de anticuerpos para luego empezar a entender por qué una terapia de este tipo puede llegar a tardar un poquito en ser desarrollada. Hemos platicado en muchas ocasiones que en los seres vivos, cuando menos aquí en el planeta Tierra, y puede que no estemos muy lejos de averiguar si esto pasa lo mismo en otras partes del universo, existe la posibilidad de que exista vida en Marte y está por ser lanzada dentro de algunas semanas una sonda automática a ese planeta cuyo primer objetivo es el buscar rastros de vida antigua o buscar vida en el planeta Marte. Ya han sido lanzadas otras misiones que tienen ese objetivo, pero no es el objetivo primario de la misión. El objetivo principal de la sonda Mars 2020, que ha sido rebautizada con el nombre de Endurance, es decir, resistencia, es el de buscar vida actual o, cuando menos, restos de vida antigua en Marte. Bueno, regresando al asunto de nuevo. Todos los seres vivos del planeta estamos hechos esencialmente de los mismos factores bioquímicos básicos, del mismo tipo general de moléculas. En todos los seres vivos va a encontrar usted proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, grasas y moléculas, bueno, y otras familias moleculares básicas por allí. Y también va a encontrar usted moléculas compuestas, por ejemplo, va a encontrar glicoproteínas, que son proteínas que tienen algunas moléculas de azúcar pegadas. Algunas de estas glicoproteínas son especialmente delicadas, peligrosas, algunos venenos muy activos son glicoproteínas. Y hay otras glicoproteínas que realizan una función crucial en nuestro cuerpo. El asunto es que de estos grupos moléculares... Ah, otra cosa más. En todos los seres vivos va a encontrar que estos grupos de sustancias, estas familias de sustancias químicas realizan más o menos las mismas funciones. Por ejemplo, en todos los seres vivos va a encontrar usted que los ácidos nucleicos, una de estas grandes familias de sustancias químicas, sirven principalmente para codificar información que sirve para fabricar proteínas y para regular su producción. Tienen otras funciones, pero las principales son esas. Y da lo mismo que sea una bacteria a que sea un tiranosaurio. Esto es lo que permite avanzar rápidamente en el proceso de entender el funcionamiento de una célula viva a nivel molecular. Podemos estudiar células de otros organismos y luego encontrar los mismos procesos o procesos muy similares en nuestro cuerpo. De otra manera, estaríamos muy atrasados en el entendimiento de la maquinaria molecular de nuestras células y no tendríamos la menor oportunidad de desarrollar vacunas o tratamientos razonablemente efectivos contra COVID-19 a tiempo. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado mucho desde entonces. Bueno, vamos desde luego a presentar esto de una manera muy, muy esquemática. Lo que le voy a platicar es terrible, increíblemente complejo, al punto de que apenas estamos descubriendo la superficie de todo este rollo que le voy a platicar. Le hemos comentado en muchas ocasiones que si usted tuviera que describir todas las transacciones, todos los intercambios de algo, sean palabras, datos en formato electrónico, dinero, mercancías, si usted tuviera que describir todos los intercambios de lo que sea que hay en una ciudad gigante como la Ciudad de México, y me refiero a la manchota urbana que comienza en la caseta de salida a Querétaro y termina en la caseta de salida a Cuernavaca. Nos saltamos las fronteras entre el Estado de México y el antiguo Distrito Federal. Si usted tuviera que describir todas las transacciones de lo que sea en la Ciudad de México, el intercambio de palabras entre dos familiares, la compra de un chicle, el complejísimo proceso de intercambio de dinero, datos y bienes que ocurre en un centro comercial, si yo tuve que describir todo lo que pasa en la Ciudad de México, la lista de lo que ocurre sería chiquitita en relación a la lista de los procesos moleculares, pero chiquitita minúscula, en relación a la lista de los procesos moleculares que ocurren en una mugrosa célula, y usted tiene como 100 millones de millones de ellas. Entonces, el arreglar una maquinaria molecular como esas es bien canijo. Y el problema de los virus es que no se trata de organismos invasores que son sustancialmente diferentes a las células que atacan, es lo que pasa con las bacterias, por ejemplo. Tienen ciertas rutas moleculares diferentes las bacterias que se pueden interrumpir con unas sustancias que colectivamente llamamos antibióticos. No, los virus lo que hacen es meter un trocito de ácido nucleico que químicamente, hablando, es idéntico a los ácidos nucleicos que hay en nuestras células, y ese ácido nucleico tiene información que codifica la producción de nuevos virus. Es una forma bastante insidiosa de producir una infección. No es que algo opuesto a nuestro cuerpo se meta en él y se lo empiece a comer, sino que es un poco como el yudo. El virus utiliza la fuerza de la célula para destruirla. El virus le da instrucciones a la maquinaria molecular que fabrica proteínas, una estructura que se llama retículo endoplásmico, que está lleno de pequeños robots moleculares que se llaman ribosomas, le da instrucciones para que fabrica copias del virus. Nuestro cuerpo tiene un proceso, un sistema increíblemente intrincado de defensa que utiliza a una colección de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hay muchas familias diferentes dentro del gran mundo de los glóbulos blancos, que si los linfocitos, que si los monocitos, que si los no sé qué. Hay muchos tipos diferentes. Con el paso de las décadas, la segunda mitad del siglo XX principalmente, hemos descubierto que existen distintas categorías de glóbulos blancos y qué hace cada una de ellas. Están los linfocitos que se encargan de detectar sustancias raras potencialmente peligrosas que hay en el cuerpo y que se encargan de presentar ejemplos de estas sustancias, son las células presentadoras precisamente, se encargan de presentar estas sustancias a otro tipo de glóbulos blancos que las reconocen, las comparan contra una especie de base de datos molecular. Alguna vez comentamos un poco más del proceso. Y si no les gusta lo que ven, desarrollan un anticuerpo contra esa sustancia. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una pequeña proteína que se le pega con mucha facilidad a una cierta sustancia, que normalmente es también otra proteína. Las proteínas son moléculas muy complicadas, tienen centenares, a veces miles de átomos. Si usted ve una imagen sintetizada con la ayuda de una supercomputadora y basada en destellos de rayos X producidos por aceleradores de partículas, otro día le platico por qué se necesitan los destellos de aceleradores de partículas para tomar fotos de moléculas, pero el asunto es que si usted genera un modelo tridimensional de una molécula de proteína, por ejemplo la proteína de pico del virus, va a encontrar una cosa que parece una catedral. Tanto por su altura como por su complejidad, una catedral gótica llena de recovecos y de piquitos y de cosas. La superficie de una proteína no solamente tiene una estructura física muy llena de detalles. Si usted pudiera con unos lentes mágicos ver la distribución de cargas eléctricas en la superficie de la molécula, vería también un patrón muy intrincado. Si usted desarrolla una molécula que complementa las cargas eléctricas de una región de esta proteína, esa molécula se va a pegar allí. Si tiene usted un patrón que tiene una mancha con carga eléctrica positiva, luego dos manchas eléctricas negativas y luego otra mancha con carga eléctrica positiva y usted desarrolla, fabrica una proteína pequeña que tiene un patrón de cargas exactamente opuesto, como las cargas opuestas se atraen, esa molécula al acercarse a la proteína pico del virus se le va a pegar. Normalmente el cuerpo, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, está entrenado para desarrollar estos anticuerpos y luego los comienza a arrojar a la sangre. Esto sucede cuando hay evidencia química de que el cuerpo está siendo atacado. Los glóbulos blancos no tienen ojos y no tienen cerebro. No pueden saber cuándo hay un ataque de virus utilizando la vista. Cuando una célula es atacada por un virus, automáticamente comienza a producir una serie de señales químicas que alertan a los glóbulos blancos. Por ejemplo, produce un tipo peculiar de proteínas, los interferones y todo un relajo. El asunto es que una célula atacada comienza a emitir sustancias que activan a los glóbulos blancos y estos empiezan a buscar por todos lados a ver qué sustancia rara hay en el cuerpo porque eso normalmente les va a decir que se metió algo que antes no estaba en el cuerpo y que está produciendo esta señal química de alerta que están recibiendo los glóbulos blancos. Cuando detectan esta sustancia se la presentan las células presentadoras a las fabricantes de anticuerpos y se comienzan a fabricar anticuerpos que comienzan a circular por la sangre y cuando los virus que están circulando por la sangre por accidente se topan con otros anticuerpos lo más probable es que se quede pegado ese anticuerpo en el lugar apropiado. Un anticuerpo podría pegarse casi en cualquier lugar del virus por un momento pero solamente se va a quedar bien pegado en aquel lugar en donde el patrón de cargas eléctricas sea exactamente opuesto al patrón de cargas eléctricas en la superficie del anticuerpo. Entonces se va a pegar esa cosa allí es como una cerradura y una chapa. Usted puede meter un montón de llaves en una cerradura si son de la misma marca pero solamente una de ellas va a abrir la chapa la que tenga la fórmula apropiada de dientes. Aquí el anticuerpo que se va a quedar bien pegado a la proteína de pico del virus es aquel que tenga el patrón complejo de cargas eléctricas complementarias a las que tiene la superficie de la molécula del virus. Eso es lo que hacen estas células presentadoras. Fabrican anticuerpos y los comienzan a arrojar. Ahora, el problema es que un virus como el SARS-CoV-2 pues es una cosa escandalosamente compleja. Hace poco platicábamos de una simulación por computadora del comportamiento de una sola partícula viral. Hubo que simular el comportamiento de 200 millones de átomos. Incluso una partícula viral que mide SARS-CoV-2 mide 200 milímicras, es decir, 200 milésimas de milésimas de milímetro, 200 millonésimas de milímetro, mide como la quinta parte del tamaño de una bacteria relativamente pequeña como puede ser un estafilococo dorado que mide un poquito menos de una micra. Una micra es una milésima de milímetro. A pesar de que este virus es, mire, de este tamañito, es mucho más chico, cinco veces más chico que una bacteria pequeña, sigue teniendo 200 millones de átomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y está hecho además de varias cosas diferentes. En la superficie de una partícula de SARS-CoV-2 usted encuentra cuatro proteínas diferentes. Una de ellas es la proteína de pico, pero hay otras proteínas. Y cada una de esas proteínas es una cosa bastante complicada. Entonces, el cuerpo puede llegar a desarrollar anticuerpos que se le pegan a alguna de las proteínas que no son la proteína de pico. O pueden desarrollar anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico, pero no la desactivan. Puede llegar a suceder entonces que el cuerpo detecte al virus, desarrolle anticuerpos, pero aún así no detenga la infección. Porque los anticuerpos se le pegan al virus, pero no lo desactivan. Y cuando eso pasa puede voltearse el chirrón por el palito. Y si no sabe qué es eso de que se le voltea uno el chirrón por el palito porque no es usted mexicano, no importa, va a encontrar usted una descripción en el internet. Tiene que ver con un juego infantil, no creo que es una expresión para adultos. Pero bueno, sea cual sea el caso. Si un virus se rodea de anticuerpos, pero sigue activo, puede pasar que se la coma un glóbulo blanco, una de las células destructoras, una de las células que a final de cuentas son las que acaban con el virus, y al comerse al virus, como el virus está activo, pues la célula se vuelve fabricante de virus y luego se muere. Se ha observado eso. Puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quiere usted desarrollar una terapia con anticuerpos? No es tan fácil como esto que le comentaba del caballo, que le inyecta usted el veneno de una serpiente de cascabel y luego aísla los anticuerpos del caballo y se los inyecta una persona. Hay muchas complicaciones más. Tiene usted que determinar primero si los anticuerpos son realmente efectivos para bloquear la infección. Y esto no siempre es fácil de hacer. Usted dirá, bueno, si una persona se recupera, si yo tomo 100 personas que se recuperaron de COVID-19 y le saco anticuerpos, ¿a poco las 100 personas no van a tener 100 copias del mismo tipo de anticuerpos? Y la respuesta es que no. Resulta que cada persona se va a recuperar de acuerdo a la calidad de los anticuerpos que generó y a la actividad general de su sistema inmune. En algunos casos, estos anticuerpos pueden ser muy activos y realmente bloquean rápidamente la acción de COVID-19. Con unos cuantos ejemplares de anticuerpos que se le peguen a una partícula de SARS-CoV-2, esta partícula ya queda neutralizada en algunos casos y en otros no. Tiene que quedar completamente rodeado de anticuerpos una partícula viral, un ejemplar del virus para quedar completamente desactivado. Esto puede explicar por qué algunas personas se recuperan rápido y a otras les toma más tiempo, por qué algunas no desarrollan síntomas y otras desarrollan síntomas, pero leves. Entonces, no basta con identificar una persona que se recuperó de la enfermedad, sacarle sangre, aislar los anticuerpos. Ah, ya tengo aquí un paquetito de anticuerpos y se los inyecto a otra persona. Eso podría no ser suficiente. Hay otros problemas más. El aislar anticuerpos puros de la sangre de una persona es muy difícil, escandalosamente costoso. Normalmente no se alcanza a hacer eso. Aísla usted, separa usted la mayor cantidad de sustancias diferentes posibles de la sangre de una persona que se recuperó de COVID-19 con la esperanza de que queden allí los anticuerpos contra el virus y no quede alguna otra cosa que vaya a generarle un problema a la persona que recibe la inyección. Mire, en el caso de las inyecciones que se utilizan para el tratamiento de víbora de cascabel, de mordedura de víbora de cascabel o de cualquier otra víbora que hay que decirlo hay muchos tipos de serpientes diferentes pero la gran mayoría de ellas caen en dos grandes grupos los celápidos que son la cobra y sus amiguitas y por el otro lado están los crotálidos la serpiente de cascabel la nauyaca y otros bichitos más. Bueno, el asunto es que si usted recibe una picadura por serpiente de cascabel y le ponen el suero lo más probable es que el suero actúe y usted se recupere si lo vuelve a morder una víbora de cascabel hay que irse con mucho cuidado para inyectarle el suero porque su cuerpo puede aprender a reconocer las sustancias que hay en ese suero que no son nada más los anticuerpos como peligrosos y si usted hace una inyección masiva de suero anticrotálico a una persona que ya recibió una inyección antes en el pasado se podría disparar una reacción alérgica que podría matar a la persona más rápidamente que el veneno de la serpiente de cascabel entonces si usted no logra purificar los anticuerpos de la sangre de una persona que tuvo COVID-19 los inyecta y a lo mejor no pasa nada porque esos anticuerpos no son lo suficientemente activos y además podría en una de esas disparar una reacción del sistema inmune que puede ser más peligrosa que la enfermedad misma y estos son solamente algunos de los muchos detalles que hay que cuidar con la terapia con anticuerpos mire por aquí tengo algunos datos algunos han sido publicados en una compilación hecha por la revista científica american tengo por aquí otros datos de nature otros datos de science algunos datos del journal of the american medical association tenemos una compilación aquí de artículos publicados por revistas de prestigio reconocido un grupo de investigadores por ejemplo que está tratando con la tecnología esta de los anticuerpos tomados de la sangre de personas que se han recuperado reporta haber encontrado perdón más de 40 anticuerpos que resultaron ser potentes este reporte lo hacen investigadores de la universidad Vanderbilt los directores de este proyecto son Robert Carnahan y James Crow estos investigadores que ya tienen preparado un documento un artículo que está en lo que se llama etapa de prepublicación es un artículo que ya enviaron a los árbitros de una revista científica para que digan si si tiene la estructura suficientemente coherente como para ser publicado en este artículo dicen haber encontrado 40 anticuerpos diferentes que tienen actividad contra COVID-19 entonces no crea que todas las personas que sufren la enfermedad fabrican los mismos anticuerpos los anticuerpos son moléculas relativamente pequeñas que se le tienen que pegar a una moléculota gigantesca que es la proteína de pico y se pueden pegar entonces en distintos rincones algunos anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico a lo mejor se pegan en un lugar en donde nada más estorban un poco el proceso de absorción del virus el virus se engancha a una molécula la otra vez explicamos cómo es el rollo se engancha una molécula que está en la membrana de la célula que va a atacar y eso inicia un proceso que permite la entrada del virus dentro de una burbujita que luego revienta y se abre el virus y sale el ácido nucleico que hay en su interior bueno si esa proteína de pico no funciona bien porque ha sido medio bloqueada por anticuerpos que la estorban un poco el proceso de absorción del virus será más lento y el ritmo de desarrollo de la enfermedad será menor pero la enfermedad seguirá adelante si los anticuerpos se pegan en otra parte de la molécula que es crucial para que la molécula funcione bien y esos anticuerpos logran bloquearla entonces el virus queda desactivado entonces cuando una persona desarrolla anticuerpos bueno cuando un grupo de personas que se han enfermado de COVID-19 desarrollan anticuerpos necesita usted tomar la sangre de estas personas y luego y es un proceso bastante complicadito porque la sangre tiene muchos tipos de moléculas diferentes va a encontrar los anticuerpos contra muchas enfermedades diferentes y va a encontrar nutrientes y va a encontrar células de distinto tipo es un batidillo la sangre tiene un montón de cosas diferentes el aislar de la sangre nada más los anticuerpos que sirven contra COVID-19 ya de arranque está canijo es complicado muy complicado luego tiene que catalogar esos anticuerpos esta persona mejor desarrolló tres tipos diferentes de anticuerpos y esta persona dos bueno pues hay que ver estos grupos de anticuerpos y luego probar uno por uno en ratones por ejemplo en ratones que han sido sometidos a un proceso de ingeniería genética para parecerse bioquímicamente mucho a los seres humanos a ver en cada ratón qué efecto tiene este anticuerpo mira con este anticuerpo si el ratón soporta la enfermedad y hasta se cura con este otro no el ratón se muere usted entonces empieza a evaluar la actividad de cada tipo diferente de anticuerpo si usted toma muestras de cien o mil personas que se han recuperado de COVID-19 la cantidad de trabajo que tiene que hacer para aislar los anticuerpos catalogarlos y luego evaluar su función es titánica y el problema es que no hay suficiente gente con el suficiente talento y el suficiente entrenamiento para trabajar con la muestra muy grande a lo largo de décadas las sociedades humanas a lo largo de las últimas décadas hemos aprendido le decía a quitarle dinero a la ciencia para ponerlo en donde importa y ahorita es cuando nos está doliendo bueno el asunto es que este es uno de los muchos problemas que hay que enfrentar para el desarrollo de una terapia con anticuerpos y no es el único una vez que detecta usted un anticuerpo que que es muy eficaz puede usted someterlo a una técnica para producirlo de manera artificial en grandes cantidades a estos anticuerpos que logra usted identificar y fabricar en grandes cantidades se les llaman anticuerpos monoclonales una vez que ha identificado un anticuerpo y está listo para hacer este proceso de clonación celular y generar muchísimos anticuerpos a nivel industrial tiene usted que montar fábricas líneas de producción ultralimpia y una serie de otros factores para producir los anticuerpos en grandes cantidades y eso no lo hace de un día para otro y luego tiene que entrenar gente para poner estos anticuerpos porque se ponen por vía intravenosa de arranque no cualquiera se atreve a inyectar y dentro de los que se atreven a inyectar hay mucha gente que no se atreve a inyectar en la vena entonces si usted quiere desarrollar una terapia necesita usted entrenar gente hacer fábricas que es algo caro y lento producir estos materiales someterlos un proceso muy cuidadoso a una línea de frío continua que va desde el punto de fabricación hasta el punto de uso eso requiere del uso de una red de distribución muy ágil y muy profesional necesita gente profesional entrenada para aplicar las terapias en los lugares en donde hay que aplicarlas etcétera no es una cosa que se desarrolle de un momento a otro entonces no nos vamos a entretener demasiado con más detalles pero el asunto es que incluso la terapia con anticuerpos que es una ruta corta para el desarrollo de una terapia contra COVID-19 plantea problemas complejos para la comunidad mundial que se pueden solucionar desde luego pero que requieren de dinero y de paciencia ojalá y nos quede claro en los años por venir que la ciencia es responsable de la producción de toda la riqueza de la sociedad humana incluyendo la salud y que cada vez que le recortamos un poquito de dinero a la ciencia cada vez que le hacemos difícil la vida a los estudiantes porque no encuentran becas porque no encuentran trabajo etcétera etcétera cada vez que un investigador no puede desarrollar su trabajo porque le recortaron el presupuesto por el motivo que sea estamos atentando contra nuestra propia vida contra nuestra propia tranquilidad independientemente de que la ciencia es bellísima maravillosa que nos da una perspectiva mucho más enriquecedora de la vida y que por eso deberíamos apoyarla hay que considerar que sin ciencia regresaríamos en un momentito a la era anterior al origen de la civilización sin ciencia regresaríamos en cuestión de pocos meses de una epidemia descontrolada que no sea frenada por la ciencia regresaríamos a la era de las cavernas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias